Señor, te doy gracias por esta noche de paz y amor que has traído a nuestro hogar. Tu presencia llena nuestros corazones de gratitud y nos recuerda lo bendecidos que somos. Amado Dios, en esta noche especial te agradecemos por el amor que nos rodea y por la paz que sentimos en nuestro hogar. Que tu luz continúe guiándonos y fortaleciéndonos cada día. Señor, gracias por bendecirnos con esta noche de serenidad y armonía. Tu gracia nos envuelve y nos llena de esperanza para enfrentar cada nuevo día con confianza y fe. En esta noche te alabamos por el regalo de la paz y el amor que experimentamos en nuestro hogar. Tu presencia es nuestra fortaleza y consuelo. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.